cómo están estamos en el programa de la fecha con contacto en el programa número 16 nos quedan dos meses amigo emiliano cómo estás se acaba muy pronto se acaba cómo están cómo están todos de aquel lado qué bueno que súper estar con ustedes y estar aquí con nuestra compañera jimena quiroga hermosura con su traje de la india miren qué lindo su traje de la india maría de la índia bueno compañeros compañeras estamos en contacto día ustedes saben porque ustedes nos siguen siempre de que hemos venido hablando y vamos a repetir una vez más se acuerdan del espía intergaláctico con esto queremos entrar al tema que desde las épocas desde desde soroastro hasta el argentino para vicini espera espera para vicini conozco yo creo que alguna vez han escuchado hablar para vicini era un profeta se le dice no es el como el nostralamos argentino desde 1900 y pico hasta 1960 y pico que viene haciendo profecías que algunas y algunas no se cumple pero quién es soroastro bueno soroastro es considerado el profeta más antiguo de la historia otros lo conocen como zaratustra también no eso ya es más conocido para mucha gente así hablo zaratustra desde el tema de mitche sí 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 no 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 ya tú dices de la música y la música de 2001 así hablamos a la historia de así hablaba zaratustra ya pero resulta que en el con en el pasar de los años de los milenios de esta tierra estaba ya digo desde soroastro pasando que siguió por jeremías isaías mahoma rasputín nostradamus este casey es uno de los profetas modernos llamémoslo así creo que es el siglo pasado que es creo contemporáneo este argentino también sí no pero han habido varios profetas y estos profetas en sus diferentes épocas han ido como que visionando viendo claro muchos de ellos no hay saías jeremías todos ellos profetas de la biblia que decían que era lo que iba a pasar desde la llegada del avatar divino con la profecía de isaías hasta el apocalipsis apocalipsis mismo que es relatado por juan por juan bueno y no solamente están los antiguos no también hay contemporáneos sí lo lo que pasa de eso es algo bien curioso y quería comentarte con todos estos profetas que hemos mencionado como que siempre se dice o un profeta no profeta de esa época pero ahora ya no hay eso peso que ese que también hay contemporáneos ahora de profeta un poco ha pasado a ser un tipo no hay un tipo en la cnn que está diciendo que se va a acabar el mundo ya no es el profeta te ha dicho que la paz se va a inundar el tipo dice claro no es el amado profeta me entiendes ya no es el profeta esa es la diferencia con lo que estabas por comer claro pero pero yo creo que todos en esa época seguro desde juan hasta todos todos era oye ese tipo dice que viene para vacías no en esas en dos mil años ya o con nostradamus igual seguro porque le daban con un caño y decían está loco le tenían miedo a nostradamus le daban a cesar no yo creo que cualquier profeta en su tiempo en su época en ese momento lo trataron de de loco habían respetados también porque muchos eran del clero justamente no pertenecían a una casta sacerdotal y eran obviamente los primeros en ser consultados también por los reyes de las épocas la diferencia con con la actualidad de hoy en día como dicen algunos es toda esta globalización de información ya pero 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 en algo estaban de acuerdo todos sí sí evidentemente sea hayan sido budistas hayan sido krishnaistas hayan sido del judaísmo todos concuerdan en algo y ese algo es que va a pasar una hecatombe un cataplum algo va a haber que va a significar el final de los tiempos pero será que lo que nosotros queremos hablar ya van a empezar a enganchar el programa de hoy porque es raro a todo el ciclo que hemos tenido de autoconocimiento de no sé qué y ahora de repente estamos hablando de las profecías pero la van a enganchar si saben nosotros agarramos y discutíamos con wolfgang y decíamos será que no es una psicosis colectiva digamos que se arma porque siempre va a pasar algo cuando íbamos a llegar al 2000 se acuerdan del y2k se va a armar el lío no pasó pero nada todavía creo que hay unos cuantos con sus patentes para resolver el problema de y2k que no ganan un peso pues no pasó nada igual decían que esto iba a pasar que en el 99 y no ha pasado nada puede ser definitivamente una psicosis colectiva también porque yo recuerdo que un amigo tuyo nos comentó de que algo similar pasó en el año 1000 que iba a llegar el año 1000 y también iba a ser el tremendo despelote a nivel apocalíptico entonces ese mismo día se liberaron a los reos se dio libertad a los que estaban en la cárcel esto en el 99 en el año 999 entonces les devolvieron sus tierras a las gentes quitaron la esclavitud todo y todos esperando que llegue a las 12 del año 1000 si estaban en una iglesia en una gran catedral todos así viendo ahí el sagrado corazón de Jesús todos esperando a las 12 porque se iba a acabar ya habían regalado sus platas todos y sonaban las capanas y qué pasó después de la 12 Dios nos ha perdonado vuelva a ser mis esclavos deme mis tierras todos a la cárcel y todo eso devuelvo a mi esposa ha sido terrible o sea parecería que estos puntos llamémoslo de calamidad estos puntos de quiebre cambian por completo la figura del pensamiento humano de cómo eres amorosamente hay unos cuantos estudios psicológicos que dicen que el ser humano por naturaleza siempre quiere ser protagonista de algo trascendental sí ya sea que vivas en el 700 en el 800 en el 2 siempre crees que tú en tu corto ciclo de vida referente con toda la humanidad vas a ser el protagonista del fin justo te va a tocar a ti estar en los últimos tiempos en los tiempos finales pero es pues protagonismo nos damos manija solitos así bueno ahora más que nunca hoy con la con la irrupción del new age por decirlo así ¿qué es el new age? la nueva era gracias hay también hay que reconocer que hay mucho sensacionalismo pero demasiado sensacionalismo al borde de hacer asustar a la gente recuerdo que para el año 2000 yo vi un documental en el que hablaban de todas estas cosas y obviamente te hacía entrar pues un poco en miedo pero recuerdo un periodista que decía justamente el 31 de enero del 1999 decía y mañana continuaremos con las noticias del fin del mundo porque había que bajar los ánimos un poco había mucho sensacionalismo todavía sigue habiendo mucha publicidad hay mucho temor en lo que se refiere al final y hay una cuestión de enfoque de energía hemos hablado en el programa de las leyes por favor internet para los que no han escuchado donde tú enfocas tu energía eso crece ¿no? ¿dónde estás enfocando tu energía Jimeno? ahorita estás ahí Jimeno estás ahí Jimeno estoy aquí tomando una voy a ver enfocando su energía que algo negativo va a pasar sí enfocando su energía o a que vamos a reventar o que va a venir tal personaje a engañarnos a todos y no sé qué ya estamos enfocando enfocando hay un huracán y ya está ya está ya estás enfocando enfocando hacia algo negativo es que ya te digo hay mucha de pronto hay mucha tergiversación cuando no pasó nada el año 2000 decían bueno es que en realidad no es el 2000 sino tendría que ser el 2001 porque hay un hay una cantidad de días que se han ganado o perdido porque no son 24 horas completas y que el ciclo de la tierra en realidad no dura tanto además si es calendario gregoreano si es juliano hay diferencia de años ok 2001 tampoco pasa nada bueno es que en realidad tampoco era el 2001 porque el 2005 claro y cada vez hay eso cada vez se van moviendo fechas obviamente hay otras tendencias que dicen de que por algo se están moviendo fechas también ¿alguna vez has tenido miedo Jim? ¿de qué? ¿del fin del mundo? no 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 y me estaba acordando que tengo un amigo que en el 99 decía ya a fin de año si pasa algo nos encontramos en la puerta teníamos un lugar para encontrarnos los sobrevivientes a ver a ver es lo juro y además íbamos a enterrar una caja si me está viendo y era de cosas que representen el siglo pasado ay ya ya que hagan una morida así oye ¿en serio? ¿estamos jugando? no no en serio pero no tenías miedo no para nada yo no él tenía miedo ¿cómo no vas a tener miedo? si todo el día te están bombardeando con que la vaina se va a acabar si todo el tiempo te están diciendo que te estás enfrentando a no sé qué bíblicamente científicamente astrológicamente totalmente todo el día es esa información todo el día ¿quién no ha escuchado una vez esta cosa de que se va a acabar el mundo? de que estamos ahí está republicitado eso no hay problema en redes ¿será? yo quiero hacerles una pregunta a raíz de toda esta introducción que hacemos y es que ¿crees tú que nos enfrentamos a un destino inevitable a una catástrofe inevitable o crees tú que nosotros somos dueños de ese destino? y ese es el tema de hoy de contacto ¿cómo lo llamaremos al programa no tenés una idea? el apocalipsis no sé qué el armagedón lo que aparezca aquí abajo ese es el tema que hemos elegido para hoy para quienes nos escuchan en la radio ya vamos a mencionar de qué es el tema muy bien enseguida volvemos con contacto ¿será este el fin de? eso es lo que nos estamos preguntando hoy en contacto estamos hablando de ¿qué hacemos? ante tanto bombardeo de información ante tanto enfoque energético sobre un tema crucial sobre esto de que estamos viviendo tiempos especiales estamos viviendo tiempos finales ¿qué entendemos para esto? si no no sé aquí allá será para entrar al tema es que para entrar al tema que realmente queremos abordar a partir del tercer bloque todavía todavía no le hemos entrado de marcar un poco la cancha por ejemplo hemos estado sacando de las diferentes profecías tengo aquí una de un autor muy famoso un libro que se llama Wolfgang Keller es de él de verdad no creen es de él si no es de utilería es mío ya dice así por ejemplo de hecho las profecías mayas son las más famosas ellos dividen los tiempos los ciclos en en y por ejemplo el decimosegundo backtun para ellos comprende lo que es la transformación de la materia y va del año 1618 al 2012 después de Cristo es decir a partir de 2012 comienza una nueva era pero para ellos por ejemplo esta última etapa significa la purificación de la tierra y era final de la regeneración global y era de la información y tecnología solar de cristal que implica la sincronización galáctica puede sonar bien a ciencia ficción pero por ejemplo esto para los andinos significa el pachacuti ya no es bien interesante porque también para los andinos hay o sea para todas las culturas hay una relación muy cercana por ejemplo para el pachacuti significa que va a haber una re un re equilibrio en el cosmos hay otras teorías más ¿quién no ha escuchado hablar del ercobulus? levante la mano ¿no han escuchado hablar del ercobulus? por favor muchachos dejen de ir a bailar dejen de ir a bailar tardan un poco que va al planeta algo planeta tierra o sea hola bueno para los que no han escuchado el ercobulus es un planeta gigante que se está acercando a nuestro planeta cinco o seis veces más grande que Júpiter ahora hay muchas teorías sobre el ercobulus Oscar hay muchas teorías sobre el ercobulus hay un libro que anda por ahí que está escrito por un boliviano que se llama el planeta rojo bueno este planeta gigante no solo es un planeta que está acercando directo sino o sea que se está acercando directo no va a chocar sino va a alterar gravitatoriamente a la tierra porque va a pasar cerca semejante planeta ya ha pasado antes teóricamente hace veintipico mil años ¿no? y ha creado ciertos cambios y cataclismos donde supuestamente cayó la Atlántida o la Lemuria bla 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 se dice que este planeta está poblado el ercobulus el ercobulus hay una teoría de Samael que dice Samael and World que está poblado y que no intentemos desintegrar el planeta con bombas atómicas si ¿cuánto es más grande que Júpiter? porque ellos también tienen armas y nos van a atacar bueno eso dicen eso dicen hay muchas cosas que dicen por favor no tomen nada de lo que vamos a decir como cierto simplemente estamos dando estamos charlando estamos charlando del asunto bueno entonces tenemos las profecías mayas y tenemos lo del planeta ercobulus cinco veces más grande que Júpiter y Júpiter bueno no se ve pero bueno no la no me voy a arriesgar a lanzar no te voy a perder no la lances tampoco porque es un poco lo que sucede con está bien relacionado el ercobulus este tema famoso del cinturón de fotones que es otro tema del ciclo al día de hoy del ciclo galáctico que se hace alrededor de Alcione en sol central de la galaxia Alcione vamos a explicarlo Alcione está al centro de la galaxia nuestra galaxia está por aquí no circunda Alcione un cinturón fotónico hay científicos que dicen que eso es que no existe ese tema del cinturón es un cinturón de fotón alrededor de Alcione la estrella central por decirlo así y la galaxia el sol o sea el sistema planetario nuestro el sistema solar gira y hace un ciclo de 26 mil años en esos 25 mil años 26 mil años algún rato toca la superficie fotónica de este cinturón alrededor de Alcione y eso es lo que dicen muchas de las profecías de que en el momento que se entre ese cinturón van a haber tres días a cinco días de oscuridad para posteriormente entrar a dos mil años de luz tanto física como luz de conocimiento y todo ello esto también ha suscitado más de de un fanatismo más de de una persona que decían para ese día tienes que guardarte tus velitas porque va a ser frío no veas en la calle este y después de esos tres días de oscuridad va a venir todo el el cambio dimensional en este planeta bueno otra profecía más que hablan de eso hace mucho tiempo no solo eso allá por el 1500 un poco después del del renacimiento y todo cuando las pestes estaban atacando a Europa viene este señor que es de Nuestra Señora o sea Nostradamus 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 bueno este señor que es un gran profeta que hasta ahora lo vienen citando escribe ¿cómo se le dice? Centurias las cuartetas las cuartetas las centurias que le forman varias cuartetas bueno en las cuartetas este señor que al comienzo parecía que era un poeta ¿no? empieza a predecir cosas y las publica en un pequeño fanzín podríamos decir que es una publicación propia y que los reyes y todos empiezan a ver porque son los primeros horóscopos digamos que salen y de repente predice que el rey tanto se va a caer del caballo y pasa entonces la gente empieza a rayarse lo empiezan a respetar algunos a odiar otros digamos desencarna el señor pero después muchos años se siguen estudiando sus cuartetas sus profecías y hasta hoy digamos dice que ha predecido de Hitler ha predecido de Napoleón como el primer anticristo segundo anticristo y que estamos muy prontito a llegar al tercer anticristo que llegará y obviamente destruirá todo según su versión según su versión en la humanidad porque después dice que el planeta como planeta se va a destruir tres mil y pico años después la 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 bueno Nostradamus advierte también de que todo es posible pero nada es seguro que todo va a depender de los seres humanos ya hablaremos de eso seguimos en esta carrera apocalíptica y en el término de este de las profecías cuál si no la más o las más famosas las que están las que nos menciona Juan en el apocalipsis ¿no? teléfono hola Juan decía en el apocalipsis ¿qué es lo típico del apocalipsis? el número de la bestia el 666 el anticristo ¿qué más recuerda? los monstruos ¿cómo es? los de las siete cabezas con las siete diademas los siete sellos las siete trompetas que el demonio será liberado con todos los demonios y la bestia caminará por las calles y el lago de azufre y todo lo demás claro se habla de que va a haber los jinetes los cuatro jinetes del apocalipsis claro son los que ¿cuáles son los cuatro jinetes? no sé la feste la guerra y hay otros dos más pero aparte un poquito nos quedan dos minutos vaya dos minutos para agarrar algo rapidito volviendo al tema de las profecías actuales llamémoslo así o un poco modernas tú tenías un chanchullo una chuleta sobre lo que es el famoso tema de Nezara ¿han escuchado de Nezara? eso es súper actual súper vigente nadie entonces callados lo que pasa es que hay una gran teoría de que van a venir los hermanos mayores alguna vez hemos hablado de esto o sea los extraterrestres la gran comunidad intergaláctica que sí se conocen entre ellos pero no hablan con nosotros porque somos medio bélicos entonces que ya está nuestro examen final o sea ya estamos llegando y ellos van a tienen que hacer contacto con nosotros entonces cuando hagan contacto con nosotros van a suceder ciertas cosas y nos van a enseñar y todo el mundo feliz y todo el mundo pide bis pero antes van a pasar ciertas cosas que me las tengo aquí anotadas sí mira dicen la secuencia de eventos que podrían producirse próximamente en el planeta tierra declaración de paz en todo el mundo lanzamiento del plan Nezara el primer contacto la humanidad terrícola y los seres extraterrestres la ascensión conjunta o sea el planeta tierra y sus moradores a una quinta dimensión de la tercera a la quinta dimensión de la tercera a la quinta pero ¿qué es concretamente Nezara? está en inglés es la a ver qué dice es el acto de de la seguridad económica y reformación nacional plan Nezara este plan permitiría la implementación lo vamos a tener que contar en el próximo sí lo contamos ¿ya estamos en el corte? sí ahorita volvemos y seguimos Nezara y entramos al tercer bloque en este su programa de contacto hoy estamos hablando no sé cómo decirlo tal vez del final de los tiempos Emiliano en el anterior bloque estaba redondeando un poco lo que se habla de las profecías nuevas por decirlo así o vigentes o las que están ahorita en boga y en toda la internet sí porque profecías hay mil de toda línea 1500 pero bueno en esta línea digamos de lo que es los extraterrestres en el fin del mundo hablaban de Nezara Nezara es como un programa que se va implementando en la tierra sí donde hay desde condonaciones de deuda externa cambio de sistemas económicos y todo impulsado por los hermanos mayores para cambiar para que haya un nuevo orden para que haya un nuevo orden y de ahí bueno ya hay un contacto una ascensión tercera quinta dimensión de conciencia y nos vamos y nos vamos pero bueno ahora sí queremos abordar esto yo me ponía a pensar y decía ok posiblemente venga ese día posiblemente sea el 2030 pues mañana también pero el detalle es que pasa si una persona por qué por qué las religiones por qué nos dicen entre comillas voy a hacer un poco gráfico en el ejemplo por qué nos dicen que seamos buenos buenitos y nos portemos bien por decirlo así porque cuando sea el día de la segunda llegada de Cristo va a haber un juicio final y los justos serán separados de los reprobos o sea es una forma es una línea es una línea no es cierto entonces te dicen que tú debes seguir un camino determinado para que cuando llegue ese día tú estés del lado llamémoslo así de los jueves por decirlo así pero qué pasa si ese día final le llega a alguien antes ya qué sucede ahí hasta donde han llegado como han llegado va a ser su juicio final o sea si hasta ese día no fue un buen hombre o como dirían algunas religiones fue un pecador resulta que va a tener serios problemas a la hora del juicio final no es cierto teóricamente teóricamente y lo mismo y lo mismo pasaría con la persona que participa del mismo día del juicio final si ese día no está bien no está en conciencia no es parte de los justos también va a tener problemas en el día del juicio final ¿qué crees que queremos llegar? lo que yo quiero llegar y esto es personal es basta de tanto show así es basta yo creo que somos libres yo creo que son seres humanos que tenemos en libre albedrío y que nosotros podemos forjar nuestro destino y que nuestro destino no está en ningún papel ni en ninguna conjunción astrológica ni nada creo que depende de nosotros ¿sí o no? hay algo que es bien cierto dicen por ahí si el río suena es porque piedras trae y puede traerlas no hemos podido por cuestiones de tiempo hablar de una de una persona que es muy interesante que se llama una entidad bueno en realidad es la persona que canaliza esta entidad que se llama Lee Carroll y canaliza una entidad que se llama Kryon o se llama Kryon como fuera esta entidad habla que los humanos somos totalmente responsables de que el mundo vaya para bien o para el otro lado porque somos individuos que tenemos una capacidad de co-crear y esto no tiene nada que ver con enviosarnos más allá de que bueno esto está escrito en un libro no es que estamos nosotros hablando aquí de una entidad ni nada en el libro de Lee Carroll dice eso pero co-crear te suena raro machito es el negro que dice Kryon bueno co-crear ¿a qué queremos llegar cuando decimos co-crear? o sea tú eres responsable de lo que se está creando tú todo el tiempo estás co-creando sí cuando hablamos de co-crear no es que sea una palabra grande de ah estás co-creando el fin del mundo no todos los días co-creamos algo así como con nuestras malas vibraciones con nuestros malos humores con nuestras envidias y todo eso co-creamos relaciones negativas para nosotros de la misma manera podemos influenciar a nivel grupal cuando hablamos de conciencia colectiva mucha gente dice que las catástrofes que hay en el planeta es el resultado de una conciencia colectiva en un determinado estado llámalo de ánimo de conciencia lo que pasa es que a veces cuando le lanzamos todas las responsabilidades a las profecías ya que lo dijeron en la Biblia entonces si nos hubiéramos portado bien o mal igual la Biblia lo decía hace mil años atrás que iba a pasar nosotros no somos responsables de lo que estamos pasando porque el jefe ya lo había decidido y eso es lo que a mí me termina no me termina de cuajar me pincha en el zapato todo el tiempo por eso me gusta ese concepto de estamos co-creando nuestro destino todo el tiempo estamos co-creando con nuestras actitudes nuestros pensamientos ¿no? y todo el tiempo eso de que son los tiempos finales de que son los tiempos finales además se toma los tiempos finales como algo totalmente desastroso ¿qué quiere decir tiempo final? por ejemplo cuando hablas de tiempo final en este libro quiero mostrárselos dice los tiempos finales no dice los tiempos finales sálvese quien pueda sino dice nueva información para la paz personal totalmente otro concepto donde tratan de decirte justamente que todo lo que está pasando lo que te puede suceder es el resultado de tu forma de sentir de tu forma de pensar de las cosas que estás co-creando ¿qué te hace pensar que tiempo final no es el tiempo final de lo malo? ¿no? claro ¿qué te hace? es el final de los tiempos de un etapa y es el comienzo de los tiempos buenos ¿por qué vivir con miedo diciendo oh por Dios? claro Emiliano mencionaba por ejemplo que decía si ya está prevé ¿cómo era tu pregunta? si ya se sabe lo que va a pasar ¿por qué te lo adviertan? ¿te acuerdas? claro sí, sí, sí me acuerdo es como que nadie te avisa algo para que simplemente lo sepas y no para que no lo cambies si yo te digo cuidado es porque evites el hueco ¿sí o no? pero eso es lo que justamente creo que se malinterpreta con esto al final de los tiempos es como si te dijeran ok vas a ir a la universidad y en cinco años terminan las clases eso no significa ay entonces estamos mal nos va a ir pésimo no terminan las clases en cinco años y punto ¿qué haces tú en esos cinco años? es tu problema lo que pasa que con este tema de las profecías un poco has ido poniendo que y en el año tercero te va a pasar esta cosa y vendrá el león de Judá y no sé qué bueno son cosas que hay que también abordarlas con mucha con mucha calma porque mucho respeto sí, con mucho respeto porque muchas de las profecías sí se han cumplido pero es como la muerte ¿no? cuando hablamos de la muerte por ejemplo la gente no tiene terror pánico de la muerte yo entiendo pero cuando empiezas a entender la desencarnación como algo súper o sea tal vez después de esta línea que cruzamos de la vida es donde mejor te sientes así es y esa persona por la que estás llorando es más feliz allá que acá ¿me entiendes? entonces tu concepto cambia lo mismo puede ser con esto de los tiempos finales se están acercando posiblemente sí haya por ejemplo cambios geológicos y ya los hay con el cambio de eje con el calentamiento de la tierra y sí puede ser susceptible a que hayan movimientos en las capas teutónicas creo que se llama que eso derive en cataclismos y derive en este tipo de cosas que se nos relaciona uy con eso todavía es más el final de los tiempos pero imagínate ok suceden cataclismos suceden cosas pero imagínate que tú estás construyendo una casa para habitarla con una casa más grande con una mejor vivienda tienes que de pronto tal vez romper algunas cosas destruir algunas otras para crear una edificación nueva me pareciera que estamos tratando de pintarnos los cataclismos no es un decir es un decir pero a ver imagínate que tú estás trabajando en un edificio ¿no? es una planta así y en el edificio hay empleados atentos y empleados despistados los empleados atentos saben les ha llegado el memorando están en contacto con el jefe y saben que va a haber una remodelación que los van a relocalizar y luego los van a poner otra vez en el edificio los despistados no entonces se enteran que van a demoler el edificio que van a hacer cambios y remodelaciones y hacen un quilombo hacen bloqueo se asustan se lanzan o sea hay todo un lío creo que la cosa es ¿en qué lado vas a estar? sí si es que fuera a pasar el cambio de edificio si es que fuera a pasar el cambio de edificio pero lo importante es que esa gente que sí sabe que puede haber un cambio medianamente tiene una conciencia de qué cosas podrían pasar o no lo importante es que esa gente también pueda comunicar sus experiencias a esa gente que no sabe lo que va a pasar o por lo menos no sabe cómo comportarse ante una situación así no en el tema de fondo no es que el edificio se vaya a caer o no sino cómo está esa persona en ese momento nosotros hemos empezado a hablar de este tema porque esta semana creo que con lo del huracán en Estados Unidos y con un montón de cosas ya se nos venía llenando la cabeza y veíamos entras a internet pones lo que quieres y ya te salen las profecías y te salen diciendo y todo es negativo entonces yo creo que ahora es el momento de tomar una decisión entonces creo que ahora tenemos que cambiar y tenemos que empezar a lanzar cuál debería ser la posición que se debe tomar personalmente yo digo puede pasar lo que pase que todo fluya normalmente y que no pase nada teóricamente en los próximos 300 años lo importante es cómo estás tú viviendo en este momento porque tu qué destino tú ahorita el detalle es cómo estás tú en tu interior y qué estás haciendo por tu gente por tu prójimo en este en este lapso cómo estás internamente si estás en comunión con tu Dios llámese Jehová llámese por feta se llame Mahoma tal vez sea por el lado Krishna o por el Krishna o budista no importa que cómo estás tú cómo te sientes yo creo que si tú en este momento tomas la decisión te pones en contacto no sintonizas sino te pones en contacto es clara tu posición ante lo que vaya a venir o no vaya a venir voy aquí y por otro lado creo que hay que empezar a tener fe a ver cómo es eso siento que no nos subestimamos como raza nos subestimamos como seres humanos nos subestimamos como humanidad es como que ya sí ya sabemos que ya no vamos a arruinar ya van a venir los cataclismos y nos van a dar control porque la tierra tiene que pagar yo creo que ya estamos como una persona que está yendo al matadero y no tomamos conciencia que podemos hacer cambios que podemos cambiar la pobreza en el mundo que podemos cambiar las cosas que están mal que los sistemas económicos son cambiables que no son así que la maldad no es nuestra naturaleza como muchos creen una vez más dicen muchas líneas esotéricas que lo intangible crea lo tangible o sea lo que no se puede tocar crea lo que se puede tocar y muchas de las cosas que se ven tal vez mucha gente no los relacione y diga no esas son patrañas pero muchas líneas una vez más digo argumentan que lo que sucede a nivel planetario es el resultado de la consciencia de sus habitantes no es cierto así que nos tomaremos una olla de té a este paso vamos a tener que tomar una olla de té tomar conciencia y sentirnos lo más conectados lo más integrados con la divinidad sea cual fuera en la que creamos pero que estemos encaminados por un bien común ahora no de aquí a 12 mil años a mil años a 20 años a dos años no lo sabemos tenemos que ir a un corte y ya llegamos al cuarto nocte seguimos aquí en contacto este día nos hemos metido en un tema así re que te complicado porque estamos tocando las creencias de muchas personas hay muchas personas que están esperando que las profecías se cumplan obviamente que ciertas cosas sucedan que ciertos cambios coyunturales estructurales espirituales lleguen no pero hay una cosa que también queremos decir o sea las profecías de unos no son las profecías de otros no es cierto entonces tenemos con esta salvedad nosotros tenemos que hablar al discernimiento de todas las religiones de toda la gente que nos está escuchando porque para un budista alguna predicción católica no tiene la misma validez que si yo la de la predicción no sé en lo que todas están de acuerdo como decíamos es que en algo negativo o fuerte o duro va a pasar y lo que nosotros queríamos hablar hoy día y era lo que te queremos decir vive hoy vive aquí que hoy sea tu mejor intento que hoy sea lo mejor que estás haciendo no porque dentro de 10 o 15 o 5 años se vaya a acabar sí o no dejemos de enfocar nuestra energía en eso además que todas las profecías que hay son negativas no hay una profecía que diga y los seres humanos despertaron en tal momento y se dieron cuenta y eliminaron el mal y se unieron al universo siempre es no que los oscuros que no sé qué siempre hay una negatividad es como que todo el tiempo estamos tratando de castigar a los malos tratando de resaltar nuestra luminosidad frente a los negativos frente a los que no nadie se quería juntar inclusive Jesús 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 iba con la prostituta iba con el ladrón iba con este no estaba con los o sea estaba pero no era solamente eso entonces es como que todas las profecías están lo voy a decir una vez más subestimándonos como que no vamos a poder cambiar los hechos bueno de entrada una vez más mencionando no solo este este personaje que canaliza o psicografía o habla a través de este personaje que es Lee Carroll por ejemplo hay muchos otros más que los encuentro por internet hay N actualmente pero todos ellos concuerdan de que si pueden haber tiempos duros tiempos duros depende como quieras tú entender un tiempo duro pero lo importante de todo esto que esto va a derivar en un cambio final en un juicio hermoso en una nueva tierra en una nueva Jerusalén por decirlo así sea tu línea budista o sea tu línea judaísta pero en ambos casos así como Nostradamus decía Lercóbulus los budistas decían un astro se acercará por dar un ejemplo pero sea como fuere sea como fuere el detalle es ¿cómo estás tú ahora en este momento? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo por ti y por tu prójimo por quienes te rodean? ¿suceda o no suceda algo? yo tengo la firme convicción de que las cosas que van a pasar se pueden evitar si es que van a pasar se pueden evitar lo que sea que esté viniendo o como quieran verlo o todo el mundo esté enfocando esa energía se pueden evitar pero eso mismo lo dicen los mismos católicos los mismos budistas que te digan arrepiéntete es también una manera de decirte entra en conciencia claro ¿no? porque cuando cambies de conciencia las cosas van a ir para mí por algo si le vamos a dar una utilidad las profecías sirven para que todo es conciencia desde ese punto de vista es lo que decíamos oye disierne ve raspa pase lo que pase según tu religión o tu línea lo importante que hoy estés bien que hoy llegues a sentirte bien y estés en contacto con tu comunidad con tu divinidad sea cual fuere tu religión tenga profecías apocalípticas o no el detalle es que tú hagas hoy para mí lo que es la ley universal de todas amaba a tu prójimo como a ti mismo haces eso y con eso estás de un lado ¿cuánto nos falta? yo creo que como resumen porque tenemos dos cosas más Jimena va a leer una cosa y tenemos a nuestro amigo que ya van a ver a ver dale como resumen creo que es no podemos desmentir si van a pasar las cosas no podemos afirmar si van a pasar las cosas de lo único que estamos seguros es que el cambio es hoy y que el contacto es hoy definitivamente hoy es el día hoy es tu día siempre decimos ayer y mañana ya pasó o no ha venido todavía por eso estamos en hoy y hoy es puede ser hoy tu juicio final ¿cómo está tu corazón hoy? por más que pase lo que pase ¿cómo estás hoy? porque en base a cómo te sientes en este preciso instante será tu juicio será tu reencarnación será tu karma será tu dharma como quieras llamarlo de acuerdo a la religión que sigue enfoca tu energía aquí y hoy eso es Jimena ¿querías leer algo? y en realidad tenía que yo encontrar algo y encontré este libro que se llama Todo pasa de Mauricio Pilleux y estaba buscando cuando en realidad he leído esto de aquí atrás y dice a ver lo que nos está sucediendo ahora nos guste o no no sucederá por mucho tiempo el mar el mar nos recuerda que todo dura poco nada dura mucho que detrás de cada ola hay un nuevo comienzo y el inmenso océano está detrás de cada una de ellas lo único que dura para siempre es nuestro yo interior el resto es efímero y desaparece o sea si todo va a desaparecer yo estoy bien de acuerdo con esto porque esto dice que todo va cambiando todas las situaciones van cambiando lo importante y lo que dura es lo que tienes dentro entonces nos preocuparemos de trabajar lo que tenemos dentro el aquí y el ahora el aquí y el ahora está claro mostremos un par de libros ok vamos rápidamente varias cosas y aquí tengo conmigo la llave de oro este es un libro de nuestra querida Josefa Luque Álvarez ya hemos hablado más de una vez de ella aquí en el programa y aquí en este libro están fíjense aquí está en la tapa los mensajes de los maestros que profecía de que aquí con esto podemos vivir con grandes mensajes nuestro presente por ejemplo en este libro es una buena manera de romper ídolos con el tema de las profecías en este libro por ejemplo el autor habla que hay dos actitudes fundamentales frente a la profecía el creyente que la considera un fenómeno sobrenatural y para el no creyente que se trata de un fenómeno patológico o sea es el otro extremo el libro se llama las profecías de de Stephen Ring bueno la profecía Zahí es una novela de toda una familia que se va se la pasa buscando encontrar respuestas sobre el supuesto fin de él también es interesante siguiendo con José Faluque qué mejor obra que Moisés el vidente de del Sinaí 800 páginas para disfrutar algo que fue tan hermoso en su época y este es Crayon 1 contó poco para ver qué se trata tú lo has leído mucho más a Crayon bueno yo he leído mucho de este en realidad Lee Carroll Crayon es una entidad que es canalizada o psicografiada a través de diferentes personas en el planeta una de las más famosas es justamente Lee Carroll de los Estados Unidos donde habla que lo más importante de estos mensajes es de la capacidad de co-creación del ser humano de que nosotros somos forjadores de nuestro destino sea con nuestras actividades negativas como con las positivas viviendo el aquí y el ahora muy bien ya está con nosotros una vez más aquí buenos días alegría buenos días alegría Arturo ¿cómo estás? ¿de tiempo estás Arturo San? así es de tiempo estoy acá muy contento cuéntales por qué te has faltado a clase es que he estado muy ocupado con mucho trabajo has pasado a ser un literato eximio no literato pero estoy aprendiendo mucho sobre literatura lo cual me parece maravilloso literatura latinoamericana todo lo que no has aprendido en colegio además todo lo que no leí en colegio sí está ahí esto es lo bueno así precisamente por ese motivo yo voy a cerrar un ciclo en en mi vida como nosotros estoy cerrando muchos ciclos y estoy tratando de abrir nuevas puertas nuevos caminos es por eso que no me van a ver ya acá en contacto pero sí voy a continuar en contacto por supuesto y seguimos siendo amigos y vengo acá para despedirme de la audiencia de contacto para que luego no aparezcamos en ningún paparazzi pues sí a mí sí es cierto que nos hemos peleado o alguna cosa así para nada sí lo mismo ha pasado con el ángel la preguntita capciosa han peleado como si no tuviera que pelearse para tomar otro camino así es pero vamos a continuar viéndonos vamos a continuar en contacto vamos a continuar aprendiendo por supuesto yo les profetizo además a ver ¿qué vas a profetizar? si viene la profecía la profecía es mucho rating y muchos muchos auspiciadores bueno Arturo nosotros te agradecemos te agradecemos mucho ya nos tenemos que ir pero muchísimas gracias Arturo por todo tu zen por tu tuerte Arturo sin tener suerte que te vaya muy lindo con el programa a ti Juan Claudio toda la suerte del mundo muchachos muchachas seres humanos que están del otro lado muchísimas gracias por acompañarnos chao nos vemos pronto y aquí y ahora que estén muy bien chao mis gracias musica ¡Gracias!